¿Qué tal? Bienvenidos a Kaukenesnet.cl a través de nuestro canal de YouTube. Por primera vez vamos a hacer material exclusivo para YouTube y para eso tenemos una gran invitada, nuestra querida coanimadora ya de este canal, Camila Díaz, mi prima. ¿Cómo estás, prima? Bienvenida. Pásen las fanfarras, por favor, para poder recibirme. Muchas gracias. Gracias por esos aplausos virtuales increíbles. Estoy muy bien, primo. Un agrado nuevamente que usted esté en mi programa el día de hoy para poder compartir con la gente de YouTube algunas noticias y cosas interesantes. ¿Sabe qué pasó, prima? ¿Sabe qué pasó? Que usted hace un tiempo atrás me dijo algo de un pez de remo. Yo, para serle sincero, como que le ignoré un poquito. Un poquito. Sí, la verdad, sí, si usted me ignoró frente a esta noticia que en el norte de nuestro país, cierto, había sido tan atingente, se hizo viral, cierto, y apareció en diferentes medios. Sí, es verdad. Escribimos un cartón, mire. En Arica encuentran a mítico ejemplar de pez de remo. Pensé que decía romo, no está bien escrito. ¿Y eso qué significa, prima? ¿Significa? Bueno, tiene mucho significado, ¿eh? No lo diga. Me dijo pez de remo y se empezaron a caer en el libro. Oiga, para que vea que tiene significado. Le invito a que revisemos nuestro primer expediente, prima, referente. A este ejemplar de pez de remo encontrado en Arica. Mire. Harto chilismo. El pez chino, le dijeron los amigos pescadores de Arica. Sí. Pero yo tengo entendido... Ha tenido mucho, ha tenido. Que ha tenido muchos, ¿qué? Adelante, primero, por favor. Ha tenido muchos comentarios, ¿ah? Y sí, de hecho, no sé si ha revisado, que durante todo este tiempo han aparecido como noticias de México, han aparecido como alusiones a lo que dicen los chinos también, acerca de una leyenda. También contaban un poco la generación como a un personaje de Dragon Ball. Bueno, hay muchas cosas que la gente como que hasta de Pokémon incluso le hicieron como una semejanza. Pero lo más, lo más, lo más trágico fue lo que aparece acerca de lo que pasa con este peso. No lo diga todavía, prima. Dejemos el misterio. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Estoy ahí. Lo que pasa. Solamente. ¿Qué va a pasar? Me siento como en el video loco cuando decimos, ¿qué va a pasar? Decimos, ¿qué va a pasar en este momento? Claro, así. ¿Qué va a pasar con este video? Lo vamos a ver ahora mismo. Se le cayó el carnet con lo del video loco. ¿Se le va a comer cachupín? ¿Se le va a comer cachupín este pez remo? Un pez remo. Claro, claro, claro. Tal cual. El pez remo es muy grande. Este ejemplar mide casi 6 metros, prima. Casi 6 metros. Y eso que no es de los ejemplares más grandes que se han encontrado en el mundo. Dicen que incluso hay uno que se encontró como de 17 metros. Esta es una especie como de serpiente marina muy feo, en verdad. Ahora la pregunta es, para usted, prima, ¿cuántas porciones de pescado frito con papas fritas nos saldrían de un pez de casi 6 metros? Eso mismo estaba imaginando. En un momento le iba a consultar, antes que me hiciera esa pregunta, si realmente ese pez... Como somos familia pensamos... ¿Era comerse o no? Es una buena pregunta, no lo sabemos. Claro, claro, claro. Yo también le iba a preguntar eso. ¿Es realmente ese pez se puede comer o no? Yo también le iba a preguntar eso. Pero la verdad es que yo que... Le iba a preguntar lo mismo. Mire, estamos conectados aquí a la distancia. O sea, yo creo que hubiese alcanzado para la totalidad de personas que están ahí en ese sector, ¿ah? Y más. O quizás no. Y más, yo creo que igual, porque es bastante. No sabemos si se come, no sabemos, son curiosidades que podríamos investigar para poder darle una respuesta más adelante, pero no lo sabemos. Ya, debería googlearlo por mientras. Voy a googlear. Googlearlo. ¿Se come? ¿Se come? ¿Por qué? Se comerá. Se comerá. Bueno, si alguien que nos está viendo... ¿Se puede comer? Alguien también se lo preguntó anteriormente. Dice que a pesar de que se pesca para el deporte, el perremo no suele pescarse comercialmente porque su carne es gelatinosa, la cual no se considera comestible. Así que nadie hubiese podido comerlo. No, no alcanzaba para los pescados fritos de los pobladores. Guácala, gelatinosa. Bueno, si alguien se quisiera comer el perremo, o alguien sabe que se puede comer el perremo, nos comentan después también en este video que va a quedar colgado en nuestra plataforma de Yata. Oiga. Pero tenemos la prueba de que era un ejemplar bastante grande y la vamos a ver. Vamos a medir el aparato. ¿Cuánto costará un kilo? Un kilo de perremo. Oiga. De perremo, no. Es complejo. Es complejo porque hay muchos datos curiosos que han aparecido, ¿verdad? Desde antes de la fecha que apareciera, por ejemplo, acá en Arica o en nuestro país. Hay curiosidades de otros países. Tienes un dato curioso, a ver. Por ejemplo, aquí aparece que es el gigante desconocido que habita en el fondo del océano. Es un pez gigante que ronda las profundidades de las aguas. Se trata del pez remo, el pez con huesos más largos del reino animal. Esa es una de las curiosidades científicas. Tiene huesos. Con huesos más largos, perdón, del reino animal. En otras partes dice que es reconocido por la comunidad científica por ser el más importante de los aranques, una especie de peces que habita en aguas profundas. Generalmente se le encuentra a más de mil metros por debajo de la superficie. Así que es bastante bajo. Y ahí es donde viene la leyenda. Porque si se encuentra a mil kilómetros hacia abajo, ¿por qué el pez remo subió a la superficie? ¿Qué sale a hacer a la superficie del pez remo? ¿Qué es lo que sucedió? Sí. Pero no quiero adelantar más porque quizás usted quiera apretar o play a ese video para que vaya saliendo un poco más y no voy a continuar más. Gracias por darme protagonismo, prima. No, yo quería decirle justamente que, pese a que los pescadores dicen el pez chino, la verdad es que es una leyenda japonesa, según lo que tenemos entendido, según lo que hemos podido recabar. Y este pez remo también se conoce como pesable, en japonés como rujugú no tsukai, o algo por el estilo, que en español significa como mensajero del palacio del dios del mar, prima. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es el dios del mar? ¿Un jebus con escamas? ¿Quién es? Claro. Y en ese país asiático se cree que si una gran cantidad de pez remo, nada hacia las costas podría ocurrir un terremoto o un tsunami, ¿qué le parece? Sí, completamente. ¿Y usted sabe por qué dicen que podría ocurrir un terremoto o un tsunami? Eso le quería preguntar a usted, porque usted trabaja con el mundo de la ciencia, por eso le invité a este asunto. No, 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 pero claro, pero más allá del mundo de la ciencia, yo me voy a separar del mundo de la ciencia, y es lo que he leído y lo que apareció también en las redes, que... Claro, me voy a poner el mundo astrológico ahora, voy a saltar de la... No, pero aparece que igual puede tener sentido, aunque no está comprobado científicamente, no está comprobado científicamente, es muy importante destacarlo, pero puede tener sentido que este pez, como vive en las profundidades de millones de kilómetros... No, 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 millones de kilómetros, ya lo estoy enterrando el pobre pez. Millones de millones de kilómetros. Millones de kilómetros. Vive en las profundidades del mar, dicen que al sentir movimiento, ¿cierto?, el pez podría salir hacia la superficie, porque siente como los movimientos de la... A ver, vamos a buscar por acá más detalles para poder entregarle a la gente. Como están tan abajo, tan abajo, tan abajo, son como más sensibles, dice usted. Que tal vez son movimientos telúricos, de placa, y por lo tanto como que tratan de apretar cachete, no creo que tengan cachete, pero tratan de arrancar. Apretan aleta y arranquen. Oiga, pero a pesar de que estos pececitos son, tienen una apariencia así como monstruófica, por así decirlo, no es un pez que sea una amenaza. Ay, prima, mide seis metros. Dice que, por ejemplo, yo quiero defender al pez también, porque igual es importante. La quiero ver a usted bañándose el peyugo y que la vayan a este perreo y le doy un colazo. No, 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 sí, es verdad, que son terroríficos, pero no son peligrosos. Eso es lo que, por ejemplo, se quiere aclarar a la gente igual, para que entienda que, quizás para estas especies, el plactón solamente es su alimento. No son animales bien solitarios, ¿cierto?, que llevan como su vida alejado de la luz, por eso vienen en las profundidades del mar, que es la parte más oscura, ¿cierto?, del océano. Entonces, ellos viven como en los mares más templados. Así que, por ahí tenemos algo de curiosidades que compartir de este pececito, que tampoco es tan malo, si tiene una apariencia un poco terrorífica, pero no es. Yo no sé si son tan malos o no, pero, según lo que reporteó gente de Bio Bio la radio, voy a dar el crédito, dice que han sido varios los casos en los que después de algunos días de encontrado a este pez, si hubo eventos sismológicos. Sí hubo eventos sismológicos, recalco esta parte. Y también alertas de tsunami, según informan algunos medios, entonces, en julio del 2020 encontraron uno en Alaska, donde a los pocos días prima se registró un terremoto de 7.8 grados. Y en junio de ese mismo año, en México, donde también, saludos a la gente de México, si es que nos están viendo, donde hay muchos fanáticos de Amor Laferte, le aviso. Tenemos aquí, en nuestro canal, también un video de Amor Laferte con más de un millón de reproducciones. Ya. A la gente de México, en México hubo... Si es la campanita, le den like. Claro. Ustedes activan la campanita, nos siguen, dan like y nos comentan. Se produjo en México un terremoto de 7.5 grados, 10 días después de haber aparecido este satánico pez remo. Algunos científicos especializados coinciden con la prima, Cami, que dicen que estos peces son de aguas profundas, qué sé yo, viven cerca del fondo del mar y son muy sensibles a los movimientos y fallas activas que los que se encuentran, o sea, son más sensibles que los que están más cerca de la superficie. Así que hay algunos antecedentes de este malífico pez remo. Como, según yo, no tan malíficos según la prima, pero, ojo prima, aquí... No, pero por eso creo que es un animalito parte del ecosistema, no lo sataniza el pobre, sí es un animalito más, además que es solitario, vive en las profundidades del océano y siempre está ahí. Oiga, no tiene... Esta consulta no tiene nada que ver con el pez remo, pero ¿cuál es el rol de las avispas en el ecosistema? Que ellas me asustan y yo también las odio, igual que al pez remo desde hoy. Ah, se suma a su lista, a su lista de odiados. A mi lista negra, a mi lista negra de la naturaleza. Sí. Perdón. Oiga, primo, pero así como usted dijo que también en México, por ejemplo, y se emitió esta alerta de tsunami y todo, lo que conlleva, también dice que unos pocos días después de que apareció también en... Aquí tenemos por acá... Sí, dice... En la península de Alaska, y también se emitió una alerta de tsunami. O sea, tampoco... O sea, también hay antecedentes de diferentes sectores del mundo que ha pasado. Entonces, yo creo que por eso la gente de nuestro país, en Arica, ¿cierto? Como que se ha asustado bastante con el tema. Oiga, pero además... ¿Cuántos días ya llevamos desde...? La noticia está más o menos del 11 de julio, vale decir, un poquito más de una semana. Estamos en la quemada, prima. Estamos en la quemada. Aunque, poquito días después de descubierto el perremo, hubo como un temblorcillo como por el sur del Perú y algunos dicen, ah, ya, ese fue. Ese fue. Dejemos con que ese fue y se acabó ya la maldición del perremo. Dejémoslo con que eso fue para transmitir la calma a la gente. Tranquilidad a la ciudadanía. Vamos a llamar siempre a la calma, a la ciudadanía. No queremos que salerte frente a esto. Pero estamos comentando un poco también, ¿cierto? Lo que se dice acerca de esta noticia porque igual tenemos por un lado la ciencia y por otro lado tenemos la mitología, la leyenda. Y ahí es donde también se dice y se habla mucho y como han habido antecedentes en diferentes partes cuesta un poco salir un poco de creer que no pueda pasar nada frente a eso. Yo creo que eso es lo que le pasa a la gente. Yo creo que eso piensa la gente. ¿Qué cree usted, primo? Yo creo que yo estaría aterrado con el perremo. ¿Qué quiere que le diga? Pero como decíamos, es una leyenda japonesa que se dice que quien lo encuentra, además quien encuentra a ese ser que usted encuentra, ¿no? Tan bonito, el perremo de seis metros y tan indefenso, ¿no? Si es gelatinoso. La persona que encuentra al perremo... Yo no dije bonito, dije que era terrorífico, pero no dije que era bonito, ¿no? Prima, la persona que encuentra al perremo quedaría marcado por una maldición para el resto de sus días. Esta creencia proviene de la historia de Namasi, una serpiente marina que vivía en lagos de Japón y que al salir de su guarida provocaba terremotos debido a su gran tamaño y a su peso. De ahí un poco la leyenda japonesa. Tremendo. Bueno, no me gustaría encontrarlo. No me gustaría encontrar el perremo. ¿Los quedamos pegados parece, no? A ver. Primo está por ahí, se pegó. ¿Los quedamos pegados? Oye, mientras tanto quiero contarles un poco que este pez tiene 400 espinas. Además de su característica de aleta dorsal de color rosa, que es esa cafecita que pudimos observar, el pez remo tiene 400 espinas. Y las primeras son 12, son un poco alargadas, ¿cierto? Así como puntiagudas. Y también tiene como, mira, ahí aparecen diferentes imágenes que más adelante vamos a compartir cuando el primo vuelva a la conexión que se nos ha caído. Así que estamos ahí esperando, estamos esperando que se vuelva a conectar. Mientras tanto les quiero contar un poco de toda esta leyenda que está, que estamos aquí revisando en Cauquenes.net en YouTube. Como estamos rellenando, mientras la conexión aparece, ¿cierto? Para poder volver a retomar contacto con Patricio Díaz, que nos va a contar más detalles. Tiene ahí por unos videos y unas cuisidades más acerca de esta noticia. Oye, pero se creía entonces que traía catástrofes a los seres humanos, terremotos, tsunamis, ciclones y demás desastres naturales. Se le atribuyeron por años en la cultura japonesa a este pez que hemos querido poner, ¿cierto?, el día de hoy para poder comentar un poco más de lo que se dice, lo que ha pasado en estos días, ¿cierto?, frente a esto. Así que... Oiga, prima. Ahí, le volvió, estaba yo rellenando un poco, estaba contando un poco de las curiosidades y todo mientras lo esperábamos. Pero yo creo que usted, usted debería explicar qué es lo que pasó. Una maldición de ese maldito pescado. Eso fue lo que pasó, prima. Lo que pasa es que usted, usted, acá el problema es que usted... No le tiene buena el pececito, entonces finalmente como se le cayó el router por eso. Así que, o sea, se le analizó su router por eso. Nada más que sí. Ese pescado me mandó una maldición y yo me fui al demonio. ¿Eso es lo que pasó? No, no, no. Estuve unos minutos en el infierno y he decidido invitar a una especialista para que nos explique esta situación. La tía Yoli tiene... Igual larga la cortina, la tía Yoli. Que no falla bien, mi. Gracias a la tía Yoli que nos acompaña el día de hoy. Estamos en una... En vivo. Directamente en una... Tía Yoli. Una conexión en vivo, eso es como el ha tenido. ¿Tía Yoli me escucha? ¿Tía Yoli? No, 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 no la escucha. Tía Yoli. Que le baila bien. ¿Tía Yoli está por ahí o no? Oiga, tía Yoli. Micrófono. Tía Yoli. ¿Su micrófono? No, no, no. ¿Puedo poner el micrófono, tía Yoli, por favor? Capaz en la radio, tía Yoli. ¿Tía Yoli? No, bailando. Le gusta sentir la canción, sentir la canción. ¿Qué significa esto, tía Yoli? ¿El pescado este? Espíritu, por favor, tía Yoli. Corazón, suelta el remo, batelera, que me altera tu manera de... Tesoro, según las tradiciones chinas, cuando sale un pez que sea pez remo, tesoro trae muy malos agudos. Yo me caí, tía Yoli. Y lo encontraron justamente en Arica. ¿Qué no están llegando realmente este anuncio? Porque cuando se cae sale mala suerte. Si se cae así es mala suerte. ¿Por qué es mala suerte vos, tío? Pero cuando realmente se encuentran cosas que es temible a los chinos, un pez remo igual como una serpiente, pero grande. Yo se lo dije, eh. Parece una culera. Yo le tengo miedo este año. Y yo no veo a mi país que esté muy seguro. A diablos. Han cambiado las consignas de respeto humano, de amarse más, entenderse más con la familia. Hay una guerra continua justamente en Chile que cualquiera pelea, cualquiera se enoja, cualquiera sale a pasear y dicen que son secretarias. Nada que ver, son mujeres que el hombre, para que no lo descubran, al amante la tiene como empleada. ¡Ah, diablos! Víjita, usted tiene todo el ánimo de ir a trabajar con su marido. Escucha, prima. Porque no se quede mucho en la casa. Hombre bueno no hay en el mundo. Yo nomás voy quedando, tía Yoli. No se lo fue, por favor. ¿Por qué la tía Yoli? Oiga, ojo con la secretaria, prima. Tía Yoli. ¡Oh, no, no! ¿Qué vamos a hacer después de esto que nos ha mencionado la tía Yoli? Más allá de la secretaria, y ojo entonces, todo el mundo es con la secretaria. Más allá de la secretaria, bueno, la tía Yoli confirmó todos nuestros temores. Ella tiene mucho miedo por lo que pueda ocurrir en nuestro país, producto de ese bicharraco horrible que hemos visto anteriormente, prima. ¿Qué quiere que le diga? Y usted, 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 como ciudadano, ¿qué cree que, qué cree que, qué cree que, yo creo que, claro, la gente está conmocionada. La gente está preguntándose qué es lo que puede pasarle a nuestro país. ¿Qué cree usted, Brito, frente a esto? Bueno, francamente, yo espero que no pase nada. Igual, si nos llega el bono pezremo, todos estaríamos medio contentos. Ojalá que no pase nada, prima, y que los peces remo no empiecen a buscar las costas chilenas para llegar y para meternos sustos. Menos en el pedacito de costa que tenemos acá en nuestra provincia. Así que, no, que se vayan al fondo del mar a vivir bien, a comer perdices o lo que coman, plácton, según usted. Que nos vayas bien, como dijo la tía Yoli, que nos vayas bien. Que nos vayas bien, que nos vayas bien. Y, por supuesto, si es que tenemos expertos de peces remos en Chile, nos pueden escribir acá abajito, prima. Acá el gesto, prima. Acá abajito, aquí en la campanita. Para hablar un poco más desde el punto de vista científico. Claro, claro. Aquí en la campanita, claro. Allá están todas nuestras redes donde nos pueden seguir. Prima, un abrazo. Gracias por habernos. Suscríbase también, por supuesto. Si nos quiere donar, si nos quiere donar, le vamos a dejar nuestra cuenta. La dirección del canal de La Prima, donde ya tiene su, ¿cómo se llama? Su set de cocina, donde hace su acta tag. También lo vamos a dejar después. Me hice televisivo directo para YouTube, a ver, aproximadamente. Oiga, en una nueva edición, próximamente. ¿Viene una tercera temporada? Sí. Viene una tercera temporada. Vamos a dejar entonces... Viene una tercera temporada, así que vamos a estar. Vamos a estar. No, y acá también, acá próximamente también vamos a estar nuevamente con otras noticias, ¿cierto? Antiguamente, de nuestro país. No sé si está correcta la palabra, no sé si lo dijiste o no lo dijiste, pero bueno. Vamos a... Se ha aparecido otro fenómeno. Vamos a estar aquí. Y se nos viene el segundo falucho, el segundo capítulo de Falucho también más adelante. No le alcancé a escuchar porque se pegó un poco, pero sí. Que se nos viene el segundo capítulo de Falucho, le decía más adelante también. Sí, el segundo capítulo de los faluchos ahora es el 4 de agosto, así que ahí vamos a estar con todo también en ese espacio para que la gente pueda conectarse y pueda estar ahí junto a nosotros. En vivo y en directo entregándoles diferentes temáticas, curiosidades, tips, datos curiosos, etc. Hablando un poco más, ¿cierto? De patrimonio. Hablamos... Hemos hablado de tantas cosas, Primo. De tantas cosas, Primo, sí. Sí, sí. Eso es muy bueno para la gente. Muchas gracias para todos quienes nos acompañaron. Nos veremos prontamente y también haremos más reacciones en el futuro a diferentes... A Marciane que podríamos reaccionar también después tranquilamente y abrir. Claro, de música. Próximamente vamos a tener un espacio musical también y vamos a adoptar un poco más de... El SQP del... No, 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 no. Depende de cómo nos vaya hoy día. Claro, depende de cómo nos vaya hoy día y nos vamos a ir probando, ¿cierto? Sí. Seguimos. Y nos vamos. No, no, no. Y seguimos, nos vamos. Usted no escribe, Cau. Ya, muchachos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a la Cani. Que estaremos, por supuesto, a través de las diferentes redes de caukienesnet.cl próximamente. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.